¡Llubia! Eh, lluvia en la sabana, en la sabana llueve, cultivo y ternerada, se siente muy alegre, alegre porque llueve. ¡Llubia! Impresionante. Impresionante. Lluvia, 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 lluvia. Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Lluyente en la sabana En la sabana llueve Porque voy enterneada Se siente muy alegre Estamos haciendo la mejor cumbia Eh, llueve en la sabana, en la sabana llueve, porque voy terneada Se siente muy alegre, alegre porque llueve ¡Luvia! ¡Luvia, lluvia, lluvia, lluvia!